Veo y me duele el alma y el corazón ver la basura de la gente de Salto. Todos tienen miedo, todos escondidos, todos cobarde. Nadie, nadie, nadie sale a acompañar, nadie sale a dar la cara, todos tienen miedo. Ya basta de miedo, gente, sáquense la máscara, digan la verdad, salgan. Emanuel dio la vida por muchos que andan sueltos, por muchos que hoy pueden andar en la calle libre. Emanuel, gracias a estos hijos de perra que están encerrados, muchos andan en la calle, en sus señores vehículos, disfrutando la vida, mientras que mi nieto está bajo tierra. Esto no se merecía, Emanuel, porque si esto hubieran tomado medidas de hace, del año 2015, por lo menos, o más atrás, esto no hubiera pasado. Pero nadie tuvo los huevos de pararlo a estos hijos de puta, nadie, nadie. Todos los taparon, ¿por qué? Porque los usaban, les servían a estos mal paridos, a todos iguales, todos. Ya basta, basta. Que te sea, que Emanuel le sirva de ejemplo a todos, porque Emanuel dio su vida, para que hoy señores, señores con las letras mayúsculas, anden tranquilos, todos tapadores, todos cobardes. No saben lo que hicieron, no tienen noción. Pero nadie, nadie, nadie da la cara, nadie sale a decir nada. Todos se esconden, todos son buenos. Pero espero que se haga justicia por Emanuel, que todos queden de por vida en la cárcel. Si hay Dios, se tiene que cumplir, porque la justicia del hombre, la veo que está muy lejos. Entonces, por eso pido a la justicia divina, que esto sea perpetua. No nos queda otra. No nos queda otra. Hoy en esta tarde, nos reunimos, como dijo su abuela, se ha convocado a la sociedad de Salto, porque hay mucho dolor, su familia está devastada, hace más de 30 años que vivo en esta ciudad. Y cuando vine a vivir en esta ciudad, yo dije, este es el paraíso. Y han transcurrido los años, y he visto como han venido personas de afuera, y cómo se ha transformado, cómo podemos ver cómo la maldad está aumentando. Pero si yo estoy presente, es porque soy pastora, y porque quiero levantar una oración, primeramente por Emanuel. Emanuel, su significado, el nombre de él, es Dios con nosotros. Y él fue un ángel que vivió en esta tierra, y que vinieron estos asesinos, y lo mataron con esa crueldad tan grande. Pero hoy, como vecinos de Salto, levantamos una oración, y yo les pido que todos los que estamos acá, podamos acercarnos un poco más, y traer una palabra de consuelo para estos padres, para estos abuelos, que están devastados. Yo miraba recién la cara de su madre, la cara de su padre, completamente devastados. Ya transcurrió un año, y podemos ver que todavía la agonía, que el dolor está en sus corazones, que no hay paz en sus corazones. Pero en esta tarde, alzamos los ojos a los cielos, y le pedimos, como dijo ella, si hay un Dios, y yo como ministra del Evangelio, sé que hay un Dios, que lo que no se pueda hacer aquí en la tierra, se va a hacer en el cielo. Amén. Y oramos por el descanso, primeramente, de Emanuel, y oramos especialmente por los padres, por la vida de Sandra, por la vida de Martín, y por la vida de Raquel, su abuela, que han dado su vida para tener justicia por la vida de Emanuel.